Familia, y el día de hoy nos encontramos con el famosísimo doctor Lomelí, ya conocido como el DOC, aquí en Jalisco. Y bueno, darle las gracias por aceptar la invitación de estar el día de hoy aquí en nuestro podcast del Charro Político. Lo he mencionado, en Jalisco es importante la unidad del proyecto de transformación. Es importante dejar en claro que, bueno, estos grupos opositores al proyecto de transformación ya se van. Y me llena de emoción el día de hoy estar aquí con usted, que bueno, pues representa el grupo más importante en Guadalajara de regidores. Que bueno, se oponen a estos trabajos o acciones, podríamos decir, corruptas de estos grupos que han gobernado Jalisco. Y que bueno, creo firmemente, ahora sí que como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, tengo la esperanza de que la transformación llegará completa a este hermoso estado. ¿Cómo está doctor Lomelí? Juncal, muchas gracias, muy contento de poder estar aquí en tus micrófonos. Es un honor poder en este diálogo contigo. Y sí, efectivamente, nosotros hemos venido siendo la oposición más palpable, no solamente en lo que es el municipio de Guadalajara, sino en todo el estado. Y obviamente eso nos ha permitido poder tener la representatividad y la simpatía y la confianza de una gran cantidad de los que simpatizan con este movimiento, que es un movimiento que día con día crece más en las preferencias, que es el movimiento de Morena. Morena se ha venido posicionando como una de las opciones más fuertes para este 24, con una gran simpatía y gran confianza por parte de la gente de Jalisco. Y eso nos compromete a cada día estar muy pendientes de que el ejercicio del poder de movimiento ciudadano, que más bien es un despropósito en donde ellos han venido de alguna manera defraudando la confianza, no solamente de la gente de Guadalajara, sino de todos los ciudadanos en Jalisco, pues estar señalando cómo han venido a demostrar que nunca fue ni un movimiento ni fue ciudadano y llegaron a servirse en lugar de venir a servir. Doctor, en ese sentido, ¿ha sido fácil ser oposición de un gobierno represor? ¿Por qué hay que decirlo como es? Lo primero que tienes que hacer es ser valiente, hablar con verdad, soportar lo que uno dice en los micrófonos o en las conferencias de prensa que nosotros acostumbramos los lunes por la mañana, y eso no les ha permitido poder tener acciones en contra nuestra. Nosotros cada vez que tocamos un tema, ya sea del municipio o del estado, procuramos ir al punto toral y llevar toda la base soportada con datos, números, con notas, que no les permita a ellos tener la posibilidad de refutar lo que nosotros estamos señalando. Además, es muy fácil, Juncal, porque de alguna manera, lo digo médicamente, donde le aprietas a Movimiento Ciudadano sale PUS. Es un grupo político que se degeneró de una manera muy rápida, perdió la confianza de los jaliscienses, está enfermo en su médula toral, en la parte toral de Movimiento Ciudadano, perdió el rumbo y la confianza de los jaliscienses. Entonces, para nosotros, como oposición que venimos de una lucha de más de 20 años, en donde hemos padecido de todo, Juncal, nosotros sabemos dónde apretar, y en ese momento que apretamos, sale PUS. ¿Qué ha sido lo peor que ha padecido? Y aquí quisiera platicar un contexto. Yo, como ciudadana de Jalisco, pues, indagando, revisando, que es algo que, bueno, nos caracteriza en el equipo del charro político, estas, pues, actividades de investigación que realizamos, platicando un poco de los antecedentes al momento de sumarse al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, usted participa en 2018 a la gubernatura de Jalisco. En ese sentido, ¿cómo fue ese panorama en 2018? Fue la segunda fuerza en el estado, gana Enrique Alfaro, sin embargo, ya no estaba un PAN, un PRI, un PRD, sino ya la segunda fuerza se posiciona morena. Y en Jalisco, la izquierda, pues, nunca había figurado hasta 2018. Mira, Juncal, es un camino más largo. Nosotros llegamos a la vida del presidente en el 2004. En el 2006 lo acompañé como un candidato al Senado en la primera fórmula. En el 2006 fuimos una parte importante que promovía este movimiento y que luchamos en la resistencia por el robo de la elección del 2006 por parte de Calderón. En el 2008 sufrimos un señalamiento fuerte por parte de la Administración Federal desde los Estados Unidos. No nos doblamos, continuamos en la lucha. En el 2012 volvimos a participar 90 días antes nuevamente al Senado en la primera fórmula. Logramos tener la tercera, ser el tercer senador mejor votado de las izquierdas solamente por abajo de Encinas y de Mario Delgado. Y nosotros tuvimos algo así como 789 mil votos aquí en Jalisco. Sin estructura, sin nada de lo que hoy pudiéramos platicar. En el 2018 acompañó al presidente y nosotros logramos que Morena se posicionara en la segunda fuerza como la parte más importante en la confianza de los jaliscienses, la segunda parte más importante. A pesar de que cuando nosotros llegamos al movimiento en el 2018, Morena contaba con el 2.5, mientras que Reforma ponía, bueno en este caso Mural ponía a Enrique Alfaro en el 53% y nosotros quedamos a 3.5% de diferencia. Creo que nos faltó tiempo. Pero logramos lo más importante. Cuando tú estás en una lucha por la transformación, en un proyecto de vida política, en donde luchas por ideales y no por puestos, yo entré a esa contienda apoyando a nuestro presidente que venía desde el 2004 con él, a sabiendas de que lo más importante era tener una gran cantidad de votos para que nuestro presidente pudiera llegar. Y el objetivo se logró, Juncal, porque nosotros en el 2018 tuvimos un millón cuatrocientos noventa mil votos que nos permitió consolidar la llegada a nuestro presidente como una aportación por parte de la confianza de los jaliscienses, sin importar lo que sucediera, en este caso con un servidor y con muchos otros actores que hemos sido valientes y que hemos entendido que la lucha está en la transformación, en los ideales más que en las posiciones. Efectivamente, nosotros nos enfrentamos a muchas cosas, Juncal. Nosotros a lo largo de casi 20 años que venimos construyendo el hecho de que nuestro presidente pueda llegar y poder gozar de esas mañaneras. Y aquí hay algo importante, porque realmente López Obrador logra más votos que Enrique Alfaro. O sea, el que hoy diga que en Jalisco no está listo para un proyecto de izquierda es falso, porque en 2018 lo demostró. Sí, ciento cuarenta mil votos más que el actual gobernador sacó en aquel entonces nuestro presidente. Esto habla de que la ciudadanía tiene una gran altura de mira política y que está lista. Hoy nosotros, es otra situación. Hoy tenemos todo lo que ha demostrado el presidente de cómo ama y respeta al pueblo de México. Enfrentamos una pandemia con mucha dignidad. Se habilitaron más de 220 hospitales, se contrataron 16 mil trabajadores de la salud, se aplicaron 236 millones de vacunas, nunca se paró el tren ligero, nunca se paró Dos Bocas, nunca se detuvo Felipe Ángeles, nunca se detuvo el tren ligero de la ciudad Toluca, México, que nos heredó Peña, se adelantaron las pensiones de adultos mayores, la de nuestros estudiantes. Entonces, él ha venido demostrando que cuando hay presidentes o hay un gobernante que ama a su pueblo, alcanza para todo. Y la gente se sigue preguntando de dónde sale tanto dinero. Me impresionó mucho el saber que Antier mencionó que se habían basificado 800 mil maestros, nunca se había dignificado tanto a la docencia como lo ha hecho el presidente en estos últimos años, les dio un aumento del 8.2%. Lo único que ha hecho el presidente en los últimos cuatro años es dignificar al pueblo de México, llegando de manera inmediata, voltea a ver a sus adultos mayores y hace una pensión universal, le ayuda y voltea a ver a nuestros jóvenes, crea la de Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas. Hoy por hoy, Juncar, tú lo sabes, no te tengo que platicar los datos, yo te veo conectada en las mañanas. Estamos hablando de casi 11 millones de jóvenes que reciben mes con mes un apoyo en donde cuántos de nosotros, de esta generación, que queríamos y soñábamos con ser ingenieros, médicos, doctores. Una oportunidad. Porque decíamos, oye mamá, yo quiero ser médico, sí, mico, pero tienes que ayudar a la economía de la familia y tenías que abrir el cajón de los recuerdos, ahí poner tu sueño, cerrarle, irte a trabajar para apoyar la economía familiar. Entonces, bueno, usted sabemos que viene del sector empresarial y se suma al proyecto del presidente. ¿Qué fue lo que le motivó para sumarse al proyecto del presidente? Hoy vemos que muchos empresarios han cambiado de opinión. Al inicio, los empresarios fueron un obstáculo para el presidente Andrés Manuel. Yo creo que también ellos se han beneficiado, hoy hablando también en resultados económicos, pero ¿a usted qué le cautivó del proyecto? Fíjate de Juncal que en el 2004 me gustaba mucho ver cómo comunicaba él siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México y yo decido en el 2004 ir a buscarlo y me recibe, dejo una tarjetita y me dijeron, le va a buscar, yo dije, van a pasar meses, a las dos horas me estaban comunicando que me podía presentar al día siguiente, me recibe, ve la tarjeta, una tarjeta de una distribuidora de medicamento y me dice desde que iba entrando porque él despachaba con puertas abiertas, me dice, si vienes a venderme, yo no compro medicamentos, no recibo proveedores. Y le dije, no, vengo a decirle que me encanta la forma en que usted comunica todos los días y quiero de frente decirle que usted debe ser presidente de México y que vengo a apoyarlo. Entonces me invitó a sentarme y me mandó a que el siguiente jueves iba a haber una asamblea en el auditorio Banamex en la Ciudad de México y que me contactara con otra empresaria que ya simpatizaba con él, que era presidente de una cámara, se llamaba Jacob Polensky, que yo no sabía ni pronunciarlo ni mucho menos escribirlo. Me ayudó a deletrearlo, me ayudó a escribirlo y el jueves estaba buscando y contactando en el auditorio Banamex a esa empresaria que era presidenta de una cámara y ahí nos contactamos y creo que hoy por hoy Jacob y un servidor fuimos los dos primeros empresarios que llegamos a la vida de Andrés Manuel, que creímos en él. Oiga, Doc, ¿se considera polémico dentro del proyecto de transformación? Le pregunto esto por lo que sucede después de 2018, queda como superdelegado y bueno, sabemos que lo que mencionó inicia toda una situación desde la Federación, desde la Auditoría Superior de la Federación, donde bueno, lo señalaron de conflicto de intereses, de estar realizando contratos con el gobierno, medicamentos, ese es el rubro principal en el área empresarial que usted tenía en ese entonces. ¿Qué pasó ahí? Mira, Juncal, primeramente decirte, y hay que decirlo con todas sus letras y con toda humildad, falta de experiencia. Decirte que cuando yo llego como superdelegado, había un gobernador que le estorbábamos, que le cuestionábamos, que le señalábamos, que le ganábamos la nota y que de alguna manera él tenía simpatizantes dentro del gabinete, como el propio Romo, lo digo hoy con todas sus letras, la propia Secretaría de la Función y algunos otros, que respetuosamente se prestaron a este señalamiento que hizo Mexicanos contra la Corrupción, que hoy, viendo con todo lo que ha sucedido con tantos actores, era un niño de pecho. Que reciben financiamiento. Que reciben financiamiento en donde a mí me señalaban que estaba haciendo ventas cuando verdaderamente no estaba vendiendo absolutamente nada y que Irma Eréndira sale con una voracidad a hacer señalamientos y que al final terminó en una observación de dos camionetas que nos acabamos en campaña, que no estaban declaradas pero que no se habían dado de baja, que eran chatarras. Entonces fue Enrique Alfaro. Yo creo que fue en Mexicanos contra la Corrupción, Enrique Alfaro, Irma Eréndira y otros actores más como el propio Romo, que tenían simpatía con este gobernador y que de alguna manera no entendía por la falta de experiencia que no es suficiente llegar cercano o haber luchado tantos años al lado del actual presidente sino que hay que cuidarse de debajo de la mesa, las patadas son más fuertes que las miradas arriba de la mesa. Entonces creo que me faltó esa malicia, me faltó el entender de cuidarme, un poco más de discreción, el meterme única y exclusivamente a la aplicación de los programas el no opinar y creo que eso fue lo que ocasionó o detonó que tanto Enrique como Mexicanos contra la Corrupción y algunos actores al interior del gabinete hicieran su tarea y yo en un acto de desinformación y en un acto de solidaridad y de agradecimiento, como un día cuestionaban al presidente era el inicio de su gestión, decido separarme del cargo hasta que esto se aclarara con la única intención de que pudiera transitar la corta transformación y no atorarla por un tema de vanidades o de falta de agradecimiento hacia el presidente. El presidente lo entendió perfectamente, yo continué en la lucha que es haciendo lo que sabemos hacer que es puerta a puerta, es platicar, es llevar un mensaje, es apoyar las políticas de la federación y hoy aquí estamos con Carl, aquí estamos con el mismo entusiasmo, el mismo cariño como el día que toqué la puerta del presidente en el 2004, convencido, muy agradecido con la vida porque no me equivoqué, sabía que él iba a ser no un buen presidente sino el mejor presidente no solamente de México sino de los tiempos modernos porque él ha demostrado día a día con sus obras y con su política pública que ama y respeta al pueblo de México y nos marca y nos da un rumbo de cómo se debe de gobernar cuando hay amor y respeto hacia su pueblo. Cuando usted se separa del cargo para que las investigaciones continúen, después de ese momento ya no volvió a tener comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador? No por una razón, primero porque yo creo que los medios pudieron haber estado cazando la posibilidad de si yo regresaba o no a Palacio, si entraba o salía, si estaba yo metiendo la mano a la investigación y yo acostumbrado a una gran cantidad de investigaciones cuando eres oposición pues eran auditorías de seis años con Peña Nieto, era el señalamiento no solamente de la UIF sino de Estados Unidos de las cuales salimos perfectamente limpios y sin ningún problema, pues lo que entiendes y lo que aprendes es a dejar que las cosas corran, a transparentar todo como sucedió y en el caso de Irmeréndira no era la excepción, tenía mucha hazaña, me da la impresión de que alguien le prometió dale a este y yo me encargo de hacerle a tu hermano candidato, tan es así que supimos cómo se dieron las cosas en Guerrero y no me equivoqué, lo avisé con mucho tiempo de antelación de que ya se estaba prestando ese tipo de situaciones para poner a su hermano en Guerrero en Guerrero entonces pero eso no es importante lo importante es no perder el rumbo no perder el objetivo y el objetivo es la transformación de México y en esa ruta estamos y aquí estamos listos para continuar hasta donde la vida nos dé apoyando que México sea mejor día con día y que tengamos una mejor calidad de vida no solamente los calicienes sino todos los mexicanos Doc y por ejemplo ahorita ya estamos en otros tiempos como usted lo menciona pero pues a mí sí me da mucho sentimiento el hecho de que bueno hoy Morena es la segunda fuerza en el estado de Jalisco pero bueno yo veo que este señor sale y dice que Jalisco se va a separar Jalisco ya no va a pertenecer a México puras incoherencias hoy vemos un congreso donde se ha votado a favor de proyectos de movimiento ciudadano y han sido también grupos de la bancada de Morena que no han hecho esta oposición con el pacto fiscal ya vamos aterrizando a un tema en Jalisco donde el señor bueno todos los días se levanta y dice que la federación no le manda nada yo me acuerdo cuando lo encaré en la mañanera que hasta le salía humo por la nariz y las orejas y bueno que no le den potencia usted sé que votó en contra del pacto fiscal usted como regidor en Guadalajara entiendo que bueno también los toman en cuenta pero ¿qué pasó ahí? bueno yo creo que primeramente ¿compraron a Morena en Jalisco? oh no déjame darte un contexto para llegar a ese punto donde sí donde sí lo compraron en el congreso sí voy a opinar no mira Juncal yo creo que primeramente eso es una mentira es una utopía o sea para poder salir del pacto fiscal hoy por hoy Jalisco debe de tener una deuda alrededor de los 36 mil millones de pesos que está soportada en lo que te manda año con año en tu presupuesto federal en este caso pues el gobierno federal entonces para tú poder salir del pacto fiscal tendrías que liquidar ese dinero hasta donde tengo entendido Jalisco de lo que se le manda año con año que son alrededor de 134 mil millones de pesos sin extras Jalisco recaba de esos 134 mil millones el 3.6% y se le regresa el 7.8% ¿de dónde vamos a sacar los jaliscienses? si nos salimos de ese pacto el resto del 3.6% al 7.8% o sea es imposible que nos salgamos es imposible que podamos liquidar esos 36 mil millones de pesos para poder nosotros salir del pacto porque puesto que si tú tienes apalancado en lo que te manda la federación esa deuda que casi se multiplicó con la llegada de Enrique Alfaro pues esa es una utopía ¿cuánto nos ha endeudado Enrique Alfaro? pues alrededor de 16 mil millones de pesos entonces en diferentes rubros de diferente manera pero todos nos los ha colocado para que los próximos 26 años los niños que todavía no nacen terminen pagando este endeudamiento de los cuales Enrique es culpable de esos 16 mil millones entonces a mí me parece que eso nunca va a suceder pero no porque no vaya a suceder tengamos que apoyar iniciativas que van en contra de la política de nuestro presidente por un lado y por otro lado decirte que lo único que van a provocar al apoyar la iniciativa desde el Congreso de votarle su pacto fiscal a favor es la generación de más espacios de más gasto de una estructura para apretar más no solamente a los opositores sino a la gente que no se preste a sus políticas en este caso de Movimiento Ciudadano entonces me parece un absurdo me parece un absurdo que no va a suceder que es imposible pero que es muy lamentable es politiquería es politiquería y es muy lamentable Juncal que teniendo nosotros representantes que creemos que tenían la altura política y la preparación para poder ir en contra de ocurrencias de este tamaño se diga que se vota a favor porque no va a suceder no yo creo que los mensajes que se deben de mandar como bancada como bancada de regidores como militantes es en total congruencia y nosotros hacemos un llamado respetuoso para que en un futuro poder socializar esos temas y poder tomar ese tipo de decisión no solamente como bancada de diputados sino como bancada de regidores porque también hubo una gran cantidad de regidores que sin entender votaron a favor de este tipo de iniciativas que no tienen sentido y que es un absurdo y que van en contra de la política federal ¿y es falta de información de los funcionarios de Morena o es falta de unidad? ¿qué es lo que está pasando? yo creo que es la información que les bajan a la bancada o los asusta que no procesan ¿sí? y que no cuestionan y eso no habían dimensionado el costo social político y al interior del movimiento que esto iba a cobrarles el hecho de no replantear el estar votando de manera permanente a favor de este movimiento ¿hay unidad en Jalisco? yo creo que hay unidad yo invito y estoy seguro de que a raíz de todo lo que ha sucedido estoy seguro que los diputados tanto como una gran cantidad de regidores que tenemos en todo el estado van a tener que ser muy cuidadosos al momento de vertir su voto para estar en congruencia total y alineados a las políticas del gobierno federal y que nosotros tenemos que estar en esa ruta el presidente se ha mantenido en el propósito de la cuarta transformación inamovible y nosotros que somos actores que somos los representantes de la cuarta transformación de una manera humilde desde la regiduría y también con una postura muy honorable desde ser diputado local pues tenemos que tener altura de midras y tenemos que tener los principios bien tatuados y bien puestos para poder estar haciendo lo que nos corresponde alineados a las políticas del presidente y de la cuarta transformación oiga porque pues es una burla y lo exhibió el secretario de gobernación en contra de la guardia nacional se le ahí descuajaringa el changarro en las zonas fifís de Zapopan y ya le marca al secretario que si le mandaban la guardia nacional así es el tema también de la salud otro berrinche por parte del gobernador que no quería sumarse a las filas de la federación y bueno también una situación ahí aquí en Jalisco con el tema de salud que ni siquiera el señor se ha podido poner de acuerdo y ya está a punto de salir y así nos podemos ir con un sinfín de cosas digo yo usted sabe que mi pecho no es bodega y yo lo he dicho en más de un en un sinfín de ocasiones en redes sociales este señor este cuando viene López Obrador a las mañaneras dice una cosa sí se va a hacer así señor presidente se voltea y termina haciendo todo en contra y además déjame abonar a esto Juncal porque la gente no lo sabe y estoy seguro que tú tienes un gran auditorio que tiene que escuchar esto si bien es cierto de que el gobernador no firmó el pacto para el Insabi para estar en la línea del sistema de salud también es cierto que el dinero que estaba destinado a medicamento para los niños con cáncer y el medicamento para toda la gente que va y requiere atención médica a la Secretaría de Salud se le mandaba de manera puntual y un extra entonces cuando ellos salen a decir que es por las políticas del gobierno federal que no hay medicamento para los niños con cáncer es una absoluta y total mentira los invito a que investiguen a que vean la cantidad de dinero que se le ha mandado para medicamento al gobierno del estado y que no hay ninguna excusa por la que no debe de haber tratamiento para niños con cáncer y que no salga a decir que voy a apoyar a tal institución y que voy a dar y que vamos a destinar no, ese dinero ya está etiquetado y se le ha estado enviando año con año a este gobierno de Jalisco para que no falte medicamento para los niños con cáncer y para que la gente pueda salir con su medicamento en la mano si no lo hacen de manera puntual pulcra y ordenada ese ya no es un tema del gobierno federal el gobierno federal al momento de que no se firmó ese pacto como siempre lo ha demostrado el presidente ha sido muy respetuoso en estar mandando el dinero de manera puntual y oportuna para que no falte medicamento en el estado de Jalisco y que sea responsabilidad del ejecutivo así como de las autoridades sanitarias de que exista el medicamento para que al momento de que salgan con su receta salgan también con su bolsa de medicamento Doc y aquí me gustaría hacer qué opinión le merece porque bueno yo a esta gente las veo bueno inflada o sea sienten que bueno nadie los merece que son intocables y a mí algo que me molesta es eso porque bueno el poder que el pueblo te da para llegar a este tipo de puestos es para ponerlo al servicio para servir al prójimo y en el 3 de enero de este año Enrique Alfaro en una rueda de prensa le preguntaron mencionaron su nombre en esta rueda de prensa y él contestó así nombre a ese ya le ganamos hace mucho ya lo pusimos en su lugar hace mucho pero si gustan otra vez sin problemas Bueno pues yo creo que habla del estilo de que ha venido gobernando es un prepotente es un soberbio es un déspota al igual que todos quienes lo acompañan los municipios son gente que se desprendieron de su realidad que están flotando y por supuesto que no importa que digan sus acciones los arrastran a que sea uno de los penúltiores últimos gobernantes peor calificados en la república entonces yo le quiero decir respetuosamente a este señor que no flote que tiene fecha de caducidad que él no es lo que es por él que él es lo que es por el pueblo y que está a punto de extinguirsele su nombramiento de gobernador y que muy seguramente va a tener que salir corriendo de este estado porque hoy por hoy nueve de cada diez jaliscienses lo tacha de mentiroso de sorverbio de prepotente y no 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 les agrada su presencia en este estado entonces yo creo que quien se puso en su lugar es el mismo con sus obras con el mal manejo que le dio a su política personal con el manejo y el incumplimiento hacia los ciudadanos que lo llevaron hay una decepción completa por parte de la ciudadanía hacia movimiento ciudadano el permanente saqueo que es lo que más le duele al pueblo de Jalisco en estos momentos el engaño la falta de cumplimiento de los compromisos y sobre todo la prepotencia y la soberbia con la que ha gobernado nunca cercano al pueblo siempre con un total desprecio y desdén por parte del gobierno de los gobiernos de movimiento ciudadano hacia el pueblo de Jalisco es lo que más duele Doc y hay proyecto para Morena en dos mil en dos mil veinticuatro que que se espera que veremos como ciudadanos en estas siguientes elecciones no sé si nos pudiera adelantar un poco sí a ver Juncal nosotros vemos como la el movimiento de Morena está bastante bien posicionado entre los jaliscienses hoy por hoy las encuestas la gran mayoría de las encuestas pone en un margen suficientemente amplio a Morena sobre movimiento ciudadano y esto obedece a que precisamente este gobernante está jalando la marca está jalando a sus actores estando en el lugar treinta y uno de treinta y dos gobernantes de los peores calificados o treinta creo que subió en un mes a treinta el treinta y uno hoy es el treinta y este y obviamente los ciudadanos pues tienen hartazgo tienen hartazgo de falta de cumplimiento un desencanto una desilusión la forma en que dejaron de ser escuchados de como se alejó la clase política nunca agradecieron la confianza que les otorgó el pueblo de Jalisco se alejaron mintieron saquearon hicieron un cártel inmobiliario que está saqueando y se están quedando con terrenos están invadiendo terrenos tienen dos constructoras que están perfectamente señaladas que deben de estar muy preocupadas porque los tiempos se le están agotando ya y eso tiene muy harto a la ciudadanía acompañado y aderezado esto de la inseguridad del incremento de la inseguridad de la violencia de género de los desaparecidos de la violencia que sufren nuestros niños de la inseguridad de nuestros estudiantes entonces no tienen ya nada que estar haciendo aquí la ciudadanía tomó una decisión está en la ruta de cambiar y darle la oportunidad a Morena y nosotros estamos en la reconstrucción de un movimiento que tenga la suficiente altura para poder ser y ganarnos la confianza de los jaliscienses que hoy por hoy dicen ok les vamos a dar la confianza a Morena y es nuestra obligación de todos los que simpatizamos con este movimiento de estar en la reconciliación y en la construcción de un movimiento que sea lo suficientemente digno para que los jaliscienses digan vamos con ustedes el 24 si usted fuera suponiendo el que elige el pueblo para 2024 investigaría Enrique Alfaro permitiría que las instituciones realizaran investigaciones sobre las pues acciones irregulares que usted mencionó hace unos segundos Yo creo Juncal que nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y nosotros tenemos que gobernar obedeciendo y esto si va a ser algo que va a tener que determinar la sociedad jalisciense ¿Lo pondría a consulta? Lo pondríamos a consulta nosotros el mensaje que nos manda todos los días nuestro presidente es gobernar obedeciendo y nosotros tendríamos que hacer esta consulta y tendríamos que darle rumbo a las denuncias de los ciudadanos porque si están dando la oportunidad lo único que están buscando es ver de qué manera se le hace justicia a un pueblo tan dolido y tan olvidado y tan despreciado por movimiento ciudadano Entonces va por la tercera Vamos por la segunda la gobernatura y la tercera la segunda la segunda la gobernatura y la tercera en el proceso electoral así es Que bueno como dicen en mi barrio la tercera es la vencida Esta es la buena juncal y muy seguramente estoy muy confiado en que la ciudadanía y los jaliscienses nos van a otorgar esa confianza para poder aterrizar la cuarta transformación en Jalisco y algo que es sumamente importante y tú que tienes una gran cantidad de seguidores tienes que hacer y mandar este mensaje Jalisco necesita tender ese puente de plata y ese picaporte con algo que ya está resuelto El 24 sin importar la corcholata que sea el pueblo ayer lo decía Mitowski vaya que para que Mitowski ponga que trae una preferencia electoral del 86% o una aceptación del 86% morena no es un tema menor ¿No? ¿Y usted por qué corcholata se inclina? Bueno Yo lo he visto con Adán Augusto Sí, mira Yo conozco a todos conozco desde a Ricardo conozco a Marcelo conozco a Claudia por supuesto a Adán y a verdaderamente cuando Y a Noroña Y a Noroña Gran Y a Noroña Noroña Para quien no lo conozca les quiero decir que es un tipazo Noroña que es un hombre disciplinado es vegano es un hombre que no bebe es un hombre que hace meditación y que aunque lo vemos muy bueno en el debate es un hombre que vale la pena dialogar platicar con él meterse un poquito a esa parte es un buen ser humano la verdad mi respeto mi cariño le mando un saludo afectuoso a Noroña y decirte que conozco a todos los conozco para nadie es oculto que yo estoy apoyando a Adán Augusto por una sencilla razón cuando se empiezan a polarizar los dos grupos que eran los más visibles llega Adán como una especie de buffer por los dos grupos nos referimos a Adán y Claudia creo que el punto de discusión fue la línea 12 llega Adán y hace un acto de mediar la situación y en ese proceso nosotros me pareció importante apoyar a este personaje para poder sentar las bases de una especie de buffer que pudiera guardar los equilibrios y hoy por hoy es muy importante decirlo o sea Adán ha construido esa unidad que estuvo a punto de romperse al interior de Morena que gracias a los buenos oficios de Adán a sus recorridos al diálogo que ha llevado con todas las cámaras con todos los gobernantes ha permitido ese crecimiento y ha permitido que sigamos en unidad todo este movimiento tan grande y tan hermoso que se llama Morena y que se llama Cuarta Transformación entonces estamos apoyando a Adán Augusto por conciliador por conciliador es un hombre conciliador es un hombre que maneja bastante bien su mano derecha y su mano izquierda es un hombre que si puede dialogar con Claudia que si puede dialogar con Marcelo y con todos los actores demás como es Ricardo y el propio Noroña y si no quedara Adán seguiría apoyando el movimiento claro a ver es el tema de arriba de las corcholatas Juncal nosotros tenemos libre albedrío si tú preguntas por ejemplo con mis regidores que son mis compañeros regidores yo nunca les impuse a quien deberían de apoyar de hecho dos de ellos están dos de ellas están con Claudia Chava está apoyando no sé si creo que a Adán o a Claudia también pero en esto no podemos nosotros tomar partido ni guiar a nadie a su preferencia porque somos lo mismo o sea nosotros no vamos a decidir arriba nosotros lo que tenemos que tener es la tierra fértil para que una vez que se decida quién va a encabezar los esfuerzos de este gran movimiento que hoy por hoy es Morena y quien gane la encuesta y quien le levante la mano al presidente estoy seguro de que todo mundo nos vamos a volcar a apoyar a nuestro candidato a la presidencia porque eso se llama congruencia eso se llama ir más allá de las pasiones y de los temas personales yo en lo personal y quien me esté escuchando lo sabe que yo he sido muy respetuoso y he dado ese libre albedrío para que la gente pueda escoger con quién participar cómo participar y dónde participar porque al final somos lo mismo nada más están en el proceso de elección quién va a darle rumbo para este 24 a esto que ya es un hecho que está resuelto que es el triunfo del 24 para el próximo presidente de México oiga y usted mencionó algo muy importante nosotros ya en la tercera de la vencida triquititri pero oiga pues la encuesta y si no sale en la encuesta ¿qué? yo creo que la encuesta vamos muy bien Juncal pero si o si fuera mujer de todos nos apoyaría el movimiento a ver lo más importante es algo mira Juncal atrás de nosotros atrás de los que iniciamos en el 2004 a la par de nosotros junto a nosotros existe una generación de jóvenes valiosísimos talentosísimos y te lo quiero señalar porque tú nos nos otorgas esa confianza este movimiento desde que surgimos y tú eres de la nueva generación y aquí hay algo que yo nunca había dicho lo vamos a decir el día de hoy aquí en el podcast tuve una entrevista con usted hace bueno antes de haber participado en 2021 como candidata diputada y realmente cuando yo estaba en la universidad yo si llegué a pensarlo me gustaría ser funcionaria pública pero después me empecé a inclinar todos saben que yo estoy de derecho me empecé a inclinar por el área de la comunicación y lo conozco a usted terminamos la entrevista y me acuerdo que cuando bueno se terminó la entrevista estábamos levantando las cosas usted me dijo no te gusta tú deberías ser diputada nunca has pensado en ser diputada y me sentí en ese momento cuando bueno la película de Ratatouille cuando el niño come el señor come un platillo y le recuerda cuando era niño entonces ahí me acordé en la universidad decir yo tenía este sueño luego empecé a a a razonarlo bueno pues porque no que se pues no se pierde nada al contrario creo que ganando perdiendo este el hecho es participar y abrir brecha pero eso sí lo reconozco o sea a mí me vuelve otra vez como esa idea cuando bueno escucho su frase oye lo has pensado no harías mal trabajo y yo esa historia no la había contado bueno yo te quiero ratificar que ustedes que son la nueva generación es el relevo generacional de jóvenes talentosísimos y que así como yo he venido jugando todas la de relleno la de jalabotos la de todas creo que es tiempo de que ustedes empiezan a construir esa historia de lucha de esfuerzo y que no nos demos por vencidos lo decía el presidente la semana pasada no decía no es que nosotros que venimos de 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 ser oposición nos callamos una vez y nos levantábamos y nos volvíamos a caer y volvíamos a iniciar y nos volvíamos a caer y nunca cedimos hasta que llegamos y ahora estamos logrando la transformación ustedes creen que voy a dejar de terquearle al tema de las iniciativas de ley que me han estado bloqueando los ministros entonces yo te hago esta reflexión Uncal ustedes son la generación de relevo si Carlos no es candidato en el 2024 me iría tranquilo ya no participarían no porque yo creo que hay una gran cantidad de cuadros este esta habitación les quiero comentar a todos los que no lo ven que está llena de talentos de jóvenes jóvenes muy talentosos jóvenes que le entienden bastante bien que vienen con herramientas extraordinarias con un razonamiento muchísimo más alto de lo que nosotros pudiéramos haber entendido a la edad que ahora ustedes tienen a lo mejor es por los medios o la forma de de hacernos llegar la información con tanta facilidad todos los días pero yo quiero felicitar a esta nueva generación a este relevo generacional de mujeres y hombres valientes y yo me iría muy tranquilo este 24 porque sé que atrás de todo esto viene una generación que va a llevar a muy buen puerto el esfuerzo de toda esta generación de más de 20 años que luchamos porque porque llegar a un hombre justo un hombre valiente un hombre bueno un hombre que con sus hechos ha demostrado que ama a su pueblo y en el caso de un servidor si no me favorece o si es niña ten la plena seguridad de que dejaría el paso al relevo generacional porque son ustedes los que ahora tienen que llenarse de esa sabiduría y de esa experiencia que nosotros ya vivimos por ser oposición y ustedes por ser gobierno porque muy seguramente Juncal si tú lo vuelves a intentar muy seguramente vas a ser diputada y yo me va a dar mucho gusto ya me anda chiveando y ya me va a dar mucho gusto verte por allí en el congreso local y este y poder juntos socializar los problemas que suceden en el día a día en el pueblo de Jalisco y se retiraría y ya nada de política como el presidente Andrés Manuel fíjate que yo me iría a vender mis aspirinas a la chingada pero me iría al laboratorio me iría a mis ventas a disfrutar de todo lo que hemos venido construyendo a lo largo de tantos años y a dar un poco de reposo y a la lectura y a escribir a lo mejor algunas memorias que tengo por ahí a lo largo de estos 20 años y de mi vida empresarial que me gustaría dejarlo como un regalo un legado a las nuevas generaciones y si si que le gustaría transformar en Jalisco a ver Juncal ten la plena seguridad y te doy esta primicia este de que pasaría la historia pasaría la historia como mejor gobernante de toda la historia de Jalisco o sea yo al igual que el presidente no le voy a terquear tanto tantos años para llegar y fallarle no el objetivo si la vida me da la oportunidad de ser gobernador de Jalisco mi compromiso es pasar a la historia como el mejor gobernador de la historia y la vida de Jalisco bueno pues yo creo que mejor Sierra no podríamos tener para el podcast del día de hoy pues muchas gracias Doc por la oportunidad de platicar saber que es lo que está pasando en Jalisco y bueno pues tener a un referente de la lucha aquí en nuestro estado yo platicaba en unas historias de Instagram que hay que hacer caso a lo que dice el presidente a veces uno es candil de la calle oscuridad en casa y bueno yo he recorrido los estados del país he acompañado al proyecto La Transformación siempre he dicho que este espacio está abierto para todos aquellos que estén a favor del pueblo estén a favor de por el bien de todos primero los pobres y que bueno no no dé paso a la corrupción las personas que estén aquí en este espacio pero definitivamente todos los estados del país son hermosos pero siempre hay un amor un cariño pues muy importante hacia Jalisco y por eso la intención de esta actividad de que también bueno mi gente de aquí de Jalisco conozca y sepa lo que está pasando en nuestro estado y bueno la lucha que se inició desde antes de 2018 concuerdo con usted esto no es nada más desde que llegó López Obrador ahora es mantenernos a nivel federal pero aquí en Jalisco es llegar que hoy es algo muy importante para que bueno podamos sincronizarnos con toda la federación si bien es cierto hoy Jalisco es un estado opositor al proyecto pero el presidente no nos ha dejado solos pero creo que merecemos un gobierno que le regrese la dignidad a los jaliscienses que nos regrese la seguridad que creo que eso es importante que hoy es algo que también nos duele bastante y la libertad de expresión yo desde mi trinchera como comunicadora creo que hoy me encuentro aquí y no fui víctima de amenazas de Enrique Alfaro porque en ese momento estaba López Obrador en la mañanera pero me ha tocado ver compañeras que tienen que tener ruedas de prensa con este señor y es un calvario y es triste entonces pues bueno yo reiterarle y pedirle que siempre exista esta libertad de expresión en el área o en el ámbito en el que usted se desempeñe como funcionario público literal hoy hablamos ahora sí que a calzón quitado se dijo de todo y bueno pues yo quedo agradecida Juncal agradecerte que me permitas estar en tus micrófonos felicitarte por ser una mujer tan valiente tan preparada decirte que no claudiques en tus intenciones los sueños se persiguen de manera permanente es lo que me permitió a mí poder transformar mi vida de venir de una familia extraordinariamente humilde a un empresario exitoso los sueños se corretean se persiguen se cuelga uno de ellos nunca desiste y estoy seguro de que si la vida te da la oportunidad y si tú así lo consideras conveniente tú vas a ser una gran gran diputada en el siguiente proceso de eso te lo puedo garantizar y que si la vida nos da la oportunidad de estar ahí me va a encantar poder socializar los temas del día a día que vayan surgiendo en el estado de Jalisco decirte que tenemos la camiseta no bien puesta la tenemos tatuada y que muy seguramente cualquiera que sea la decisión de mi partido de mi movimiento de mis compañeros de Morena lo voy a asumir con mucha dignidad con mucho respeto y decirles que cualquiera que sea esa decisión la vamos a apoyar desde donde estemos para que Jalisco tenga un gran triunfo acompañado de una gran transformación gracias Juncal y espero verte pronto en las calles haciendo lo que haces mejor comunicar y luchar por la justicia de un pueblo oprimido y que está sufriendo con injusticias y violencia que es el pueblo de Jalisco a seguir luchando como diría el presidente Andrés Manuel familia pues con esto llegamos al final de nuestro podcast muchas gracias no olvides compartir déjanos en los comentarios que opinas al respecto gracias Doc y nos vemos hasta la próxima adiós